vamos madrista un saludo grande amigos te gustan mis vídeos suscríbete dale me gusta deja un comentario y activa las notificaciones vamos hasta pronto madrista a la madrid vamos madrista buenas tardes amigos martes 7 de septiembre 2021 interior del estadio santiago bernabéu la casa de todo el madridismo como estamos viendo la alfombra está colocada y esperando los campeones el campo ya está acabado por fuera está todo ya recogido hoy voy a hablar este vídeo van a ser solo de dentro por alrededor del estadio he visto que está recogiendo y bien limpito por lo menos la parte de la del paso de la castellana y en el fondo norte se está viendo que está recogiendo ya y limpito la novedad es más importante del día es que se espera ya está colocando y esperando a nuestros campeones vamos ahí en el fondo norte se está limpiando los asientos eso significa que ahí también se van a van a entrar la gente se van a sentar seguro porque se ha puesto una clase de marandilla y para no pisar nadie eso es bueno muy bien muy bien muy bien grandes 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 son los grandes he conseguido a colocar existen unos vídeos ahí atrás quien ha visto los vídeos si se acuerda que he dicho que la parte esa donde está la cueva se van a colocar una lona o algún tipo o algo pues mira una lona he adivinado bien porque no había manera porque tiene que tener una caída si salta ahí la pelota ahí se ve pim 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 salta la pelota que baje que van van a ser muy bien estiradas seguro se sigue trabajando en una grada del lateral este ya sea por ahí está en una parte está creo que ha hormigonado falta una parte lo demás es como se ve limpieza preparativos para domingo mañana tengo que conseguir yo también la entrada para el próximo partido para inaugurar no ahí el campo ahora muchas gracias a todos por visitar mi canal por seguirme por vuestro mensaje por vuestro apoyo voy a dedicar un a contestar a una serie de preguntas que me mandáis por messenger por instagram por las redes o los asientos esta temporada sobre los asientos no se van a cambiar se van a quedar como está del color cuando lo van a cambiar son sólo rumores de colores no se sabe nada seguro nada confirmado se habla por ahí para allá para acá no voy a decir ahora hay un color y no sé qué porque no son rumores no saben todavía no se sabe a ver más otra pregunta que era si el vídeo marcador también se queda este no van a cambiar nada están temporadas van a quedar con este vídeo marcador que claro para que lo van a cambiar y aparte los asientos van a hacer el último paso van a hacer el último cambio porque los acentos es sólo quitar y colocar quitar y colocar a ver otras preguntas más que habían por ahí así sobre el sobre la cubierta que de qué material van a van a hacer de la o algo o también no todavía no se sabe algo en concreto si es de lo que van a hacer se supone que tienen de tela se ponen vamos posiciones esto no es una respuesta entonces lo digo que yo no lo sé en concreto si es de lo que van a hacer si es de donde un material o algo no lo sé he visto muchas cosas también a ver que puede ser poco está en valdebebas una cosa y de una tela muy muy chula pero no creo no creo no creo o no lo sé veremos de qué material van a hacer qué pregunta teníamos así sí 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 sobre el césped el césped el campo de juego el terreno es híbrido 50 50 artificial y natural porque porque si no se podía hacer tan rápido si se ponía natural no se podía pisar dentro de 15 20 días así que la mejor opción para poder estar preparado y listo para el partido de domingo era híbrido y por eso está así también eso lo dije antes cuando he visto los materiales he comentado que los que me ha visto los vídeos se acuerda seguro que lo comenté que el campo van a ser híbrido por los materiales que he visto porque he visto la clase de materiales y por casualidad en mi vida he visto otro campo híbrido y por eso a ver más preguntas que había más que había más el aforo si el aforo del estadio van a ser 60% del aforo del estadio de ahora no de cómo está ahora no del estadio entero el 60% de lo que pueden utilizar para para el partido de el próximo domingo así que había más preguntas sí 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 claro también eso de el campo es que se lo van a romper en la noche viene que es una pérdida de dinero mira tiene que quitarlo porque los bailes la parte del el que es del retro táctil es que están estando abajo y tiene que colocarlo ahí no ajá así que este campo van a desaparecer ahora si ves el dinero que no salda eso no lo sé yo está calculado y presupuesto ahí en todo todos los gastos ahí, en la cueva en la cueva se van a seguir trabajando por debajo por debajo claro he enseñado hace un video que ahí, lo voy a enseñar otra vez en la parte esa del fondo sur de la esquina del fondo sur para la terra oeste hay una especie de rampa y ahora no se ve hay una cinta transportadora que viene de abajo que van a sacar tierra con tenedores y claro, se van a montar ahí una grúa y lo van a sacar por fuera por eso está construida la rampa esta, vamos, desde mucho tiempo solo que se ha consolidado la hormiga no, un poco para ser muy fuerte porque por ahí van a pasar y los materiales dentro y salir y entrar y más preguntas ¿qué preguntas había más? hay más preguntas hay más preguntas como se está organizando y ahora ven, ha pasado dentro ahora mismo vamos, en un grupo creo que son de la feralla ahora mismo ha pasado dentro bastante un grupo de obreros seguro es de la feralla van a dedicar a a ver, no sé a ver, por qué rato la pera esta o no lo sé así que, a ver así que, a ver había más preguntas más preguntas sobre o sobre la obra la obra en general el gordo se van a acabar en 2022 fin del año pero seguro van a quedar más cosas hasta 2023 como remate final sabéis, cada uno sabéis cómo está la obra siempre hay remates yo que sé de pintar por ahí un poco de colocar no sé qué así está la obra así que si tenía más preguntas a ver si muy pronto voy a conseguir el permiso ese de directo y así podemos comunicar en el chat en directo cuando voy a recibir el permiso ese también voy a hacer directo de casa antes de los partidos y después de los partidos depende cómo está en la hora o un día siguiente después de los partidos así que es el vídeo de hoy y muchas gracias a todos no no quiero copiar informaciones de otros canales porque como yo soy el último que llega con el vídeo van a ser un poco raro así que estos son lo que hay por el día de hoy muchas gracias a todos si te gusta lo que hago suscríbete dale me gusta deja un comentario y activa las notificaciones hasta pronto madridista vamos hasta mañana mañana otro vídeo más y muchas gracias un saludo grande a todos a la Madrid o y ahora todo ¡Gracias!